Hola que tal velociraptores y velociraptoras, bienvenidos a un nuevo vídeo de la velociraptora blue y os traigo un nuevo vídeo que probablemente os sea de ayuda si jugáis a Jurassic World Evolution Bien velociraptores, todos somos conscientes de que Jurassic World Evolution tiene muchísimos dinosaurios o tal vez unos pocos para poder ir desbloqueando a lo largo del juego lo que no sabemos realmente es como se desbloquea en cada uno de los dinosaurios pues bien velociraptor, si este es el tema que te preocupa y que todavía no has conseguido ponerle una solución te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque aquí te voy a enseñar como desbloquear a todos los dinosaurios de Jurassic World Evolution o como se consiguen ¡Empecemos! Al inicio del juego, estos son todos los dinosaurios que conseguirás al inicio del juego Estructomimus lo conseguirás al inicio del juego Después en expediciones Expediciones en Isla Matanceros Expediciones en Isla Matanceros Expediciones en Isla Muerta Velociraptor, Chungkingosaurus, Dilophosaurus, Sauropelta y Ankylosaurus Expediciones en Isla Tacaño Después de haber dicho todos los dinosaurios que se consiguen en las expediciones de cada isla, vamos a pasar a las misiones. Estos son los dinosaurios que vas a conseguir a partir de las misiones que hagas. Bien, velociraptores. A partir de aquí voy a explicar los DLC deluxe de pago de cómo conseguir los dinosaurios que están en este DLC. Si no tenéis este DLC de pago y solo tenéis la versión del juego normal, os recomiendo que os saltéis esta parte o simplemente esperéis a que continúe con los siguientes dinosaurios. Bien, velociraptores. Ahora vamos a pasar al DLC gratuito que nos incluyó el juego hace unos pocos días. DLC gratuito Fallen Kingdom. Isla Matanceros. Sinoceratops. Llenar hasta cierto límite la barra de división de entretenimiento más un centro de investigación en isla. Isla Muerta. Baryonix. Llenar hasta cierto límite la barra de división de seguridad más dos centros de investigación en islas. Isla Tacaño. Stigimolots. Llenar hasta cierto límite la barra de división de entretenimiento más tres centros de investigación en isla. Isla Pena. Carnotaurus. Llenar hasta cierto límite la barra de división de ciencia más cuatro centros de investigación en islas. Isla Sorna. Alosaurus. Llenar hasta cierto límite la barra de división de ciencia más cinco centros de investigación en islas. Bien, velociraptores. Ahora que ya hemos dicho todos los dinosaurios desbloqueables, vamos a pasar con los híbridos. Indominus res. 100% genoma de terres, 100% genoma de velociraptores, más cuatro centros de investigación en islas. Y el siguiente y último híbrido, al menos hasta ahora, es el Indoraptor, el cual tenemos que llegar a Isla Sorna, conseguir 100% genoma de Indominus res, 100% genoma de velociraptor, más cinco centros de investigación en islas, más llenar hasta cierto límite la barra de división de seguridad. Y bueno, velociraptores, antes de despedir este vídeo os voy a enseñar a ir a donde están las barritas de vuestras misiones y saber cuánto os queda para desbloquear a ese dinosaurio. Tenéis que ir a fósiles y aquí veréis los fósiles que os interesa saber y los tenéis bloqueados por cuánto tiempo tenéis que hacer unas ciertas misiones o lo que sea. Como por ejemplo, aquí estáis viendo Crinstindosaurus. El Crintosaurus tiene aquí una barrita, como estáis viendo, y tiene un desbloqueo, como os he explicado antes en este vídeo. Pues tenéis que llenar la barrita de división de ciencia hasta el límite que veis para poder desbloquear el Crintosaurus. Así que, velociraptores, espero que os haya gustado este mini tutorial de cómo desbloquear todos los dinosaurios de Jurassic World Evolution. Si os ha gustado, no olvidéis darle un super me gusta, uniros a la manada si aún no pertenecéis a ella y recordad que nos vemos en el siguiente vídeo, como así mejor, de la Velocinocera Blue. ¡Un saludo para todos!